Remake Remake Cuando mencionamos esta palabra, a muchos les viene a la mente la oportunidad de rejugar o de conocer algún gran título de épocas pasadas. Aunque para otros esto solo significa seguir explotando la nostalgia. Es inevitable, tras tantos años como gamer y conocer tantos títulos, el tener esa sensación de volver a ver un juego que ya jugaste hace años, pero con un apartado estético nuevo y algunos elementos que se agregaron a posteriores secuelas. Por fortuna, ya hemos visto varios casos así. En reiteradas ocasiones, pudimos disfrutar de varios remakes que no solo modernizaban los gráficos, sino que muchas veces agregaban elementos nuevos, haciendo que redescubramos una nueva aventura que habíamos visitado en el pasado. La verdad que este es un tema bastante complejo, y me atrevería a decir que solo se me ocurrieron 7 títulos a los cuales les querría ver un remake. Y no, no es por las razones que ustedes creen. Es por eso que decidí invitar a un querido compañero de la comunidad de reviewers. ¡Hazte presente Anónimo! ¡Gia! ¿Cómo estamos gente? Gracias Duzman por invitarme. Yo también tengo algunos juegos en mente que merecen remake. Y perdón, pero lo vuelvo a repetir, este conteo será solo de nuestra opinión. Como Anónimo dice, la regla principal del top será basada en nuestra opinión, mencionando 10 juegos que nos gustaría volver a ver con un rediseño gráfico más estilizado. Aunque no necesariamente con gráficos de última generación, sino más bien, aplicando estilos ya vistos en otros juegos, que le vendrían muy bien. Y por qué no también, agregando nuevas mecánicas y elementos que le sentarían muy bien al juego, sin la necesidad de sacrificar la integridad física del mismo. Dejando esto claro, ¡empecemos! Comenzaré con 3 títulos a la vez, Mega Man 7, Mega Man 8 y quizá también Mega Man y Paz. Antes que nada, permítanme hacer una aclaración. La razón por la que menciono a estos juegos juntos, es porque quisiera ver que se les aplique el mismo tratamiento a todos. Muchas veces, la gente piensa que cuando se habla de remakes, los gráficos tienen que aumentarse, pero en este caso diría que es lo contrario. A estos juegos, habría que hacerles un tratamiento y convertirlos en juegos de 8 bits, por varias razones. Primero, así, toda la saga clásica estaría disponible en 8 bits, respetando su estilo y esencia al máximo. Segundo, muchos en su momento no llegaron a jugar estos títulos, o los sintieron tan diferentes a causa de los gráficos, que no generaron la misma sensación. Y tercero, si los fans pudieron crear versiones en 8 bits, totalmente funcionales, imagínense cómo podrían quedar unas versiones oficiales. De hecho, en el pasado ya hablé algo al respecto en un video sobre un compilado de juegos que realmente desearía que existieran. Así que los invito a ver ese video después de haber terminado este. Mucha gente a la hora de pensar en Blizzard piensa en Warcraft y todo lo asociado a esta saga. En mi caso, lo único que puedo pensar sobre esta compañía es Blackthorn. Una verdadera joya para la Super Nintendo. Un juego de plataformas con varios elementos de estrategia, donde el combate era más decidido por el sigilo y la inteligencia, que por la fuerza bruta. Algo parecido a los Prince of Persia antiguos. Y cuya ambientación iba desde lo medieval hasta lo futurístico y post-apocalíptico. Además, de poder notar la tendencia que en el futuro Blizzard iba a terminar siguiendo. Gráficamente hablando, el juego podría tener algún retoque utilizando mayor uso del 3D, pero sin abusar de los polígonos. Y el agregar más escenarios complementaría muy bien su compra. Número 9 Anónimo, adelante dinos, ¿cuál sería para ti tu primer remake? Si hay un juego que necesita un merecido remake, y no solo eso, también un merecido revivir de la saga, es Spyro, o Spyro en mi lenguaje. Más aún hoy en día, y no tanto por la tecnología actual, donde se podría hacer un gran título, Sino que los plataformeros han quedado en segundo plano, y Spyro sería lo mejor para revivirlos. Ya que actualmente, plataforma es sinónimo de indie. Cuando uno jugaba los títulos, en la PSX, se sorprendía de todos los mapas y los diferentes mundos que Spyro debía cruzar. Hoy en día, esta generación y la pasada, se han caracterizado por grandes juegos tipo sandbox, títulos que nos dan un millón de posibilidades. Por lo mismo, esto calzaría como anillo al dedo, para juegos como Spyro, donde el tema de la colección de objetos, era de sus puntos más fuertes. Claro, si querías llegar a conseguir el 100%. Número 8 Hablar de remakes de Pokémon es algo ambiguo, ya que conforme avanzan las generaciones y nuevas versiones son creadas, es de esperarse que cada tanto tiempo, salga un remake de generaciones anteriores. Por lo que pedir un remake de perla o diamante sería redundar, porque algo así eventualmente aparecerá. Así que aparte de las versiones, ¿a qué juego me gustaría verle un remake? La verdad es que me extraña bastante que no salieron nuevos juegos basados en el Trading Card Game de Pokémon, siendo la primera entrega lanzada para el Game Boy, y con una secuela que jamás salió de Japón. Un juego sumamente entretenido, que además de explicarte las reglas del Trading Card, eras capaz de observar un estilo de juego muy similar al de las versiones roja y azul. Un remake con gráficos estilo perla o diamante, y por qué no, al estilo de X e Y, sería algo muy interesante, y si vamos más allá, el incluir los mazos más actualizados de cada generación con las nuevas reglas. Si Yu-Gi-Oh! tuvo varios juegos basados en su juego de cartas, la franquicia de Pokémon dejó mucho potencial en este apartado. Número 7 Square Enix es muy extraño a la hora de tomar decisiones. Por un lado explota franquicias con muchos remakes, spin-offs y algunas cosas extrañas, y por otro, donde en verdad podríamos ver potencial para un remake, no hacen nada. La saga de Final Fantasy goza de muy buenas entregas, que de una manera u otra aparecieron en múltiples plataformas en diferentes generaciones, y varios títulos tuvieron un remake con gráficos rediseñados. Sin embargo, Final Fantasy VI, considerado uno de los mejores de toda la saga, tanto por gameplay, personajes, historia y villano, nunca tuvo el tratamiento que juegos como el 3, 4 y próximamente el 7 tuvieron. Un remake al estilo del 3 o el 4, con gráficos y nuevas cinemáticas, sería algo que en verdad quisiera ver. Y para que nuevos jugadores conozcan una de las mejores entregas, antes de que la cosa empezara a tomar rumbos y caminos muy extraños. Ay Capcom, tanto que me haces odiarte hoy en día. Si querías convertir a Resident Evil en un shooter de acción con gore y escenas creepy, debiste continuar con tu Dino Crisis. Y si, más que continuarlo hoy en día, debes hacerle un remake en todo su esplendor, como este lo merece. Si bien, mucha gente dice que el 1 fue superior por tener más survival horror, yo no combatía a dinosaurios para tener miedo, sino que todo el ambiente era lo perturbador desde el comienzo. Por ende, como título para sentarse y jugar, preferí al 2. En cuanto a historia, no se queda atrás con ningún título actual. Por lo mismo, podrían darle más enfoque a la misma, y crear un título que quede para la posteridad. Ustedes mismos, háganse esta pregunta. ¿Cómo sería ver un Gigantosaurus con gráficos actuales? Y de hecho, a diferencia de otros títulos de la época, al no haber desarrollado bien los polígonos, no hacía más atemorizantes a los enemigos. Solo te dabas cuenta que tenían texturas cuadradas. Número 5 Y yo sigo con Square Enix. En este caso, algo que me encantaría ver con gráficos renovados, y de ser posible, una historia un poco más expandida, serían los míticos títulos Crono, tanto Trigger como Cross. En el caso de Trigger, si bien el juego destaca por sus gráficos simples, y diseños creados por el mismísimo Akira Toriyama, el ver una versión de Crono Trigger con un apartado gráfico al estilo del Dragon Quest VIII, sería el sueño de muchos. El poder ver un juego más estilizado, y recrear escenas épicas con un nuevo diseño, y por qué no, el tratar de hacerlo un tratamiento al estilo del I Am Setsuna, sería algo en verdad interesante. En cuanto a Cross, quizás una versión con gráficos más modernizados y pulidos, sería más que suficiente para un juego sumamente completo, y quizá agregando más conexión entre ambos juegos. Número 4 Anónimo, dime, ¿cuál sería el juego al que más quisieras verle un remake? Si hay algo que extraño mucho, en los videojuegos, son las políticas de las empresas antiguas, todo el mundo vivía en armonía, pero ahí fue cuando Square Enix atacó, solo Squarzov podría detenerla, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Y así fue, Parasitive, o para mí, Parasite, es un juego que ni siquiera puedo decir que tiene un simil en la actualidad, el solo hecho de volver a ver a Aya con enemigos que crearía la tecnología actual, me llenaría de ganas de volver a adquirir una consola, eso sí, no está de más decir que al contrario de otros títulos, los monstruos del juego con polígonos mal hechos, por así decirlo, los hacían ser más horrendos, con un carácter de horror permanente. Aquí los Screamer estaban tan bien controlados, que no interrumpían la experiencia, al contrario, llámeme masoquista, pero yo los esperaba. Y hoy en día, daría una clase a los demás, como se hace un juego triple A de horror. Espero que Square Enix escuche mis plegarias, y el próximo año se lanza un trailer, en la E3, o quien sabe, número 3. Traten de seguirme con esta idea. Si hablamos de títulos de The Legend of Zelda, es fácil ir mencionando rápidamente los favoritos de cada uno de nosotros. Habiendo títulos tan buenos, de los cuales ya varios gozaron de un merecido remake, que mejora enormemente la calidad del juego, con una barra de calidad ya bastante elevada. Pero si el objetivo del remake, no es el de destacar un juego que ya es bueno, sino que hacemos lo opuesto. Creamos un remake, con la intención de reivindicar, un título mal visto. Zelda 2 The Adventure of Link, es un juego que para muchos, está en el fondo del pozo de los zeldas. Solo unos escalones más arriba de los innombrables. Solo de por sí, el ser un título difícil en demasía, con claves poco entendibles, calabozos problemáticos, un estilo de juego poco ortodoxo, en fin, el juego gozaba de muchos elementos en contra. Pero si aprovechamos el remake para arreglar todo esto, mejorar las mecánicas del leveleo, agregar más movimientos, ítems y acertijos, mejorando los diálogos y las interacciones. Una mejora gráfica, con un estilo más animado, como se suele ver en un Metroid o un Castlevania. Pienso que eso, haría que el juego no solo reciba un nuevo aire, sino que también, se gane el aprecio de muchas personas, que menospreciaban este gran juego. Número 2 Seré sincero y sin rodeos, quiero un remake de Super Metroid. ¿Qué más se podría pedir de un juego que de por sí es perfecto? A decir verdad, el juego en sí es una experiencia de aventura y exploración bastante completa. Ahora, entonces, ¿por qué un remake, si este juego ha sido porteado en varias consolas virtuales? La verdad es que esta idea me vino a la mente tras jugar varios juegos de la franquicia de corrido. Como ustedes sabrán, jugué y completé al 100% el ADRM, el cual es un juego que toma muchos elementos de inspiración justamente del Super Metroid. Luego, en una semana, me terminé jugando el Metroid Fusion y el Metroid Zero Mission, y después me puse a rejugar el Super Metroid. La verdad es que, en sí, todos los títulos son excelentes, pero no pude evitar notar la diferencia en flexibilidad de gameplay que tienen Fusion y Zero Mission en comparación a Super. Super Metroid lo noté más tosco, no malo, sino que agregando el estilo y mecánicas de los otros juegos, se puede lograr un resultado enorme con Super Metroid. En cuanto a gráficos, no me quejo, pero si se recurre a un estilo más caricaturesco y renovado, como lo tuvo Zero Mission, o de plano, se prueba con unos nuevos gráficos, incluso probando 3D, sería algo innovador. Otra razón por la que este juego está en el puesto número 1, es que ya hay muy poca inspiración para crear nuevos Metroids. Entonces, un remake del juego que marcó un estándar en lo que a la saga se refiere, sería una oportunidad de mostrar el verdadero potencial que Samus aún posee. Y ya está gente, espero que les haya gustado, de verdad fue un agrado participar junto a mi bro Duzman. Para mí, fue como un mensaje en una botella, tirada al mar, esperando que alguien pueda hacer algo al respecto, que lea el mensaje, o que en este caso, lo escuche. Aquí el Anónimo, y aquí Duzman. Síguenos en nuestras redes sociales, en la descripción te dejaré los enlaces. Ahora les digo, no solo somos Anónimo y yo, los que damos este mensaje, sino, todos aquellos gamers que disfrutamos de estos juegos, y queremos volver a ver brillar joyas, que siempre deben permanecer presentes, en el mundo del gaming. ¡Gracias!